Música 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 No soy el más afortunado Porque mi novia es la más bella Si otro por ella está soñando Después que soy el dueño de él A mí me da pena porque yo porque yo que eres todo Solo que no se sientan en el cielo Porque yo que eres todo Ahora es ahora Yo soy el policial Yo soy el hermano Nora Jesús se enamora Yo soy el que a la banda Y que me vuelve loca Y que me vuelve loca Y que me vuelve loca Que es un mujer más linda de la planeta ¿Cómo están las mujeres hermosas? No se escuchó ¿Dónde están las mujeres lindas? Ahora sí Y es la mujer más linda del planeta Que digo no se meta ¿Por qué tierra? ¿Por qué tierra? ¿Por qué tierra? ¿Por qué tierra? Y no me gusta la persigue A este millonado Mi cariño Arriba los brazos, mujeres Arriba los brazos, mujeres Arriba, 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 arriba Porque ella sabe 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 que como yo la quiero que como yo la amo que como yo la amo nadie es pobre morda yo soy la que no dora yo soy enamorado yo soy el que no dora que cuando no dora yo soy la que no dora yo soy el que no dora que te diga tuyo Gracias por ver el video.